Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Survilán, otro capitulito Y hoy estamos con Bracken, ¿qué pasa compañero? Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal esto? Madre mía, Bracken la primera vez chicos, pasad por el canal de Bracken Que lo tenéis ya sabéis en la descripción con el resto de canales Pues vosotros bajáis y buscáis Bracken, solo Bracken Y entráis ahí a su canal y le dais caña a tope ¿Qué vamos a hacer hoy Bracken? Voy a darte una palicilla hoy, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que vas al revés, porque soy aquí pro PDP, soy Equinectorio Joder, pues nada, me voy suicidando ya, ¿vale? Venga, hasta luego Vale, vente, vente por aquí Ah, vale, sí, está por aquí la plataforma esta, vale La plataforma aquella, te voy a ir diciendo por el camino las normas La gente ya la sabe, pero a ver, te la voy contando a ti ¿Vale? No se puede utilizar nada de armadura, nada de armas Nada, o sea, lo que es nada, pues nada de nada de nada Y bueno, solamente puedes tener un poquito de comida Por ejemplo, tú tienes patatas, ¿no? Por lo que he visto ahora Sí, 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 sí Pues del rollo un par de patatas o una en la mano, ¿vale? En el momento que tengamos la vida y lo de la comida totalmente lleno No tenemos que tener nada encima Y a partir de ahí, pegarnos palos Vale, perfecto, 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 perfecto A ver, espera, vacío y vacío En el que quieras, dejas todas tus cosas Aquí esto Tú las vas dejando, yo las voy a coger Toma, 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 ahí están todas Vale, perfecto Entonces, vale Comemos aquí y dejamos todas las patatas, ¿vale? Vale, ya está Ya está todo listo Y yo me las dejo aquí en el centro, ¿vale? ¿Pera quién? ¿Qué te iba a decir? Esto va a que el que pierde, ¿vale? Le tiene que dar tres diamantes al otro ¿Tres? Bueno, tres Es al mejor de tres Vale, si te ganas dos rondas seguidas Pues ya he ganado Y serían seis diamantes Espera, espera Voy a repetir que me he perdido Son tres rondas, ¿vale? Tú sabes que si gano yo las dos primeras Ya la última no se hace Porque es tontería jugarla Pero, pero O sí, sí que la vamos a hacer también, va Son cada ronda que gane una persona Tres diamantes que le tiene que dar Si tú me ganas a mí, ahora Yo te debo tres diamantes Y si tú me ganas las tres rondas Te deberé nueve diamantes Ok, 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 ok Vale, vale, vale Ahora hay más seriedad todavía, ¿eh? Ahora me va a picar más Supongo que dispones de nueve diamantes, ¿no? Por si te gano a las tres No, no, no hay poco Pero es cuestión de hacer un Una dinerestia esta, ¿sabes? Que ponga a minar y está Vale, vale Y en el caso de ahora, chicos No poder darnos los diamantes Porque no los tengamos Yo en mi caso, por ejemplo Si que los tengo Si no los tiene Braken, lo que sea Bueno, en el momento que nos los demos Hacemos una foto por... De que me los está dando Y por Twitter se pone la foto Y... ¿sabes? Y ya tenemos la deuda pagada Vale, Braken, pues A la de tres Ya sabes la norma O sea, te puedes quedar como mucho Hasta el límite rojo Aquí no pasa nada Pero si tocas ya el césped Has perdido Ok, ok O si mueres Y también, chicos, decir Que tengo que avanzar esto Lo que pasa es que últimamente He estado liado con otras cositas Y no me ha dado tiempo A seguir avanzando esto Pero terminaré el ring Te lo prometo Vale, Braken, pues Una Dos Tres Y tal Dios, Dios Estoy nervioso Está nervioso Ay, no esté nervioso No esté nervioso, hombre Ay, 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 Dios mío Oh, ¿ya te empezó a bajar la vida a ti? Sí Uy, a mí, a mí, a mí Ahora me empezará No, no Uh, te veo debido un poco jodido, eh Vamos, vamos, vamos No, que no, que no a ti No, no a ti No, no a ti No, no a ti No, no a ti Oye, ¿vale los Kamehameha? Sí, no No, no, no Y volar tampoco Que soy Goku No Me ha dado un lío Qué lío, qué lío me va a hacer Qué lío me va a hacer Tres diamantes Estoy viendo tres diamantes Estoy viendo tres diamantes Sí, 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 sí Cabrón, que no me haces lío a mí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bum! ¡Vamos a los corazones! ¿Y sabes qué? Me llevo tus niveles Ya lo he visto Tenía tu nietas de experiencia Vale, vale, vale Pues yo voy a ir comiendo mientras vienes Ahora cuando vengas vuelve a comer, ¿vale? Vale, 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 vale Vale Pues me ha dejado a dos corazones, ¿eh? No está nada mal A dos corazoncitos ronda uno, chicos Verá que de momento me debe tres diamantitos Y si no Si con una renta más he ganado Ahora me pongo en serio Venga, venga, ya estamos Ahora es cuando se pone en serio Claro, compañeros Tú ponte en serio cuando quieras Vale, vale, vale Vamos, eso ¡Vamos! Vamos, vale Estoy llegando ya ¡Madre mía! Ya viene, a ver Es que hay un caminito también Desde el spawn hasta aquí Hay un caminito Pero bueno, es el tiempo para recuperarme yo Recuperarme de vida Y recuperarme de comida Ahora cuando vengas como ya Tú te hinchas a comer también Y listos Vale, ahí, perfecto Si quieres, toma, te voy a dar aquí un poco de comida Así no tienes que gastar ni de la tuya Vale, perfecto, perfecto ¿Te llena bien todo? Sí Vale, perfecto Vale Pues yo voy Me como esto Lo dejo en el cofre Si gano esta ronda He ganado a un cabrón a tercera Pero habré ganado, digamos En general Y si no, pues se les empate en la final Vamos a ver qué pasa, Braken Vale, perfecto, perfecto Voy a subirme un pollo la sensibilidad Ahí, vale Ahí, que se vuelve más sensible Vale, Braken Te bailo por aquí Tres Dos Uno Vamos a ello Es la ronda La ronda en la que puedo ganar Vamos Y esa carita sexy Y esa carita sexy Uy, que he empezado a bajar yo de vida antes Ahora Uy, 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 uy Hay un lío de Montepío Hay un lío de Montepío Uy, que giro, que giro Montepío 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 Madre mía, la madre que lo parió Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ocho de vida Siete Seis Dicco Cuatro Tres Dos Uno ¡No! Ahora Madre mía La madre que lo parió Tenía mi ronda yo ahí, tío Tenía mi ronda Mi victoria la tenía yo ahí, tío Me cago No pasa nada De momento Bueno De momento se puede decir, Braken Que estamos en paces De... ¿Qué pasa? No me tienes que dar diamantes Ni yo tampoco a ti Ahora mismo Tres diamantes que me debí a Braken Le debo yo tres Es decir Cero Para cada uno Vale Y esos tres diamantes, tío Que me podía hacer un pico Para... Ay Para ir a por más diamantes Y seguir apostando, ¿sabes? ¡Qué pena! ¡Uy! Que voy a tener aquí Unos tres diamanticos Perfectico Puede, puede Hombre, a ver Piensa que para eso Ahora me tienes que volver a ganar Yo te he ganado una Y tú me has ganado otra Puede pasar lo que sea Bueno, bueno, bueno Yo confío en mí Confío en mí Vale, perfecto Dios, estoy nervioso Vale, 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 vale Pataticas, eh Pataticas ricas Vamos a ver Vale, patatas, sí Ya está así Nada en la mano, ¿no? Esas patatas Es verdad, es verdad Que la trampa La trampa va para afuera, eh La patata Vale Pues me coloco por aquí Y tres Dos Uno Y el que gana, gana todo Y le deberá tres diamantes al otro ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, que está creativo o algo, tío En creativo no, hombre Sino que soy Goku, tío Soy Goku Soy Goku y te reviento Vamos, que te reviento la vida ahí, eh No No Uy, esto va a estar igualado, creo yo Esta va a estar la ronda igualada, eh Vamos, vamos Y si existeo, ¿qué pasa? Si existeo Uy, qué combo me lleva pegado el cabrón Ay, 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 Dios mío ¡Vamos! No, no, no Braken, Braken, que se siente Con poca vida No No, no Uf, uf No No, no ¿Qué combo me ha pegado? ¿Qué combo me ha pegado? ¿Qué combo me ha pegado? ¡No! A dos corazones Que lo he dejado Pero se iba ganando ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Lol! Me has endiñado ahí un combo Me has endiñado, te lo juro Un combo Que a lo mejor me has dado Vale, coge Eh Coge tus cosas Y ya de paso coge mis patatas Y me las traes Que tenía veintitantas Que yo voy a mi casa A venta a mi casa Que voy cogiendo los diamantes Y te los voy dando, va Braken ganador La madre que lo trajo, eh Madre mía, compañero Madre mía, compañero Te lo juro Yo pensaba que la tenía la batalla ahí Y de repente un combo de 5 o 6 golpes Que yo no podía ni tocarte, tío Dios, tío Menos mal Menos mal Menos mal Porque me da mucha pereza Ahora tener que ir a bajar a la mina Si no lo hubiera Lo hubiera forzado a ir a la mina Por diamantes, familia Madre mía, tú Vale, voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Y así es como se pasa De que te deban 3 diamantes A tú deber 3 diamantes Madre mía Toma, te los tienes aquí, ¿vale? Espero que... Vale, eh Toma patatas Ahí tienes las patatas Las pataticas Eh, ahí tienes Ahí, que recupero un poco de comida Que aquí se pierde Pues toma, Braken Uno Chaan Chaan Dos Chaan Y tres Chaan Ay, que se ha quemado Eh, broma No, hombre No, no, no Te llego a rectear ahí Te quedas, vamos Sin diamantes Y sin armadura entera Madre mía Pues mira, vente para aquí Vente para aquí Este diamante lo ha ponido en un bar Que iba a decir Estos diamantes fueron ganados Con el sudor de la batalla, chaval Ya ves, eh Lo has ganado a Goku Super Saiyan Dio, Blue, macho Que, de verdad A ver si tengo a Goku y por una cosita por aquí Vale Una cosa Tú me sabrías decir el nombre De cuatro suscriptores tuyos ¿Mío? Sí ¿Recuerdas el nombre de cuatro al menos? Sí, sí, sí Sí, mira, ven aquí Esto es la primera vez que este premio Lo va a tener alguien, eh Mira Toma 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 Y más o menos, vale Pones el nombre de cada suscriptor Uno debajo de otro Donde Mire, yo he empezado ya con esta pared Si quieres ponerlo en este lado Para compensar Oh, vale, aquí Ahí está Y es la primera vez que doy este premio A alguien, chicos Que venga alguien Y pongas cuatro suscriptores suyos En mi sala de los subs Entonces Braken, pues ya tendré aquí Sus cuatro subs Bueno Avisa tus cuatro subs por ahí Para que sepan que están por aquí también Antes de nada Si hay más suscriptores míos Viéndome Que no se sientan ofendidos Si no los pongo, ¿vale? Que son solo cuatro No, hombre Son solamente cuatro Y, hombre No se pueden sentir ofendidos Porque No te estoy diciendo Pon mil Sino cuatro son cuatro Obvio, vale Perfecto Eh Va a poner Eh Va a poner Eh Vale Y ya estaría Bueno, no Falta uno más Espérate ¿A quién pongo? ¿A quién pongo? Vale, vale, vale Ya está Eso también es una lección Una callejita Para el resto Para que esté más activo Porque si te acuerdas de cuatro Te sueles acordar de los más activos Entonces Si, si, si Ahí está Vale Pues nada Está aquí puesto Y saludos de mi parte también Para Bautista Ovelar Para Juanmi Para fans de Lechos Y para Franco Beltrán Un saludito para ellos cuatro Oye Que se han ganado estar aquí Gracias a Braken Ya te lo pueden agradecer Si no, no estarían aquí Y Madre mía Vamos aquí al balconcito Y vamos a Bueno Vamos a despedir aquí Por el balconcito Ok, ok, ok Igual que presentamos Despedimos Ok, ok, vale Perfecto Eh, Dios Me estoy quedando sin comida ¿Hay comida por aquí? Toma, toma, toma Vale, gracias Paso yo más o menos La mitad de lo que tenía Oh, muchas gracias Muchas gracias Vale, luego Uy, que anochece Mira, con el sol de espalda Ahora vamos a despedir Madre mía Que épico, por favor Ah, sí Un leí con la llama De la antocha A ver si la pillo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Madre mía Con la llama Aquí al ladito Pues nada, chicos Que espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Que dejéis en los comentarios Pues si os ha molado Y bueno, iba a decir Que me digáis Contra quién más queréis Que pelee Pero me voy a decirlo de siempre Que si Hardia Pitar y cual Ya sabéis que están invitados Así que cuando quieran Están invitaditos al canal Igual que Bracken Y si no estáis suscritos A mi canal O al de Bracken Pues nada Os pasáis por allí Os pasáis por aquí Y os suscribís Así que Bracken Ha sido un placer Bueno Un placer los cojones Que me han reventado Igualmente, hombre Así que nada Muchas gracias por estar por aquí Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós Adiós